Considerando este punto, llévenos a 2025 para nuestros estudiantes que van a tomar esta prueba. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Bueno, 2025 debe tener un énfasis mayor en el uso creativo y la aplicación del conocimiento. El enfoque va a estar en las ciencias. También vamos a hablar de aspectos ambientales, porque las ciencias no solo tienen que ver con la ingeniería, también tienen que ver con muchas cuestiones sociales relacionadas con el clima y el medio ambiente. Entonces, espero hablar un poco de esto, de que se va a hablar un poco de esto también. Pero el énfasis mayor va a ser ver en qué medida los estudiantes pueden utilizar y aplicar sus conocimientos. En ese momento, los estudiantes están haciendo cosas, no simplemente están absorbiendo contenido. Hacen los experimentos, no solamente escuchan cuál fue el resultado de los experimentos. y cometen errores, intentan cosas. Entonces, este tipo de entornos educativos, en la medida que estén ahí, en mayor grado, los estudiantes se van a beneficiar de ello. Y habrá una evaluación integrada. Entonces, los estudiantes van a estar trabajando en ejercicios de aprendizaje y experiencias de aprendizaje. Queremos ver en qué medida son aprendices productivos. Y esto también va a ser parte de los criterios de evaluación de PISA en 2025. Personalmente, con base en lo que he visto en los últimos meses y en los últimos años en Colombia, creo que hay muchas cosas que van por el camino correcto. Creo que el sistema educativo en general va hacia la dirección correcta. A veces creemos que entre más enseñemos, más contenido, más éxito vamos a tener en términos educativos. Y esto no es cierto. Si simplemente incrementamos el volumen de enseñanza, lo que hacemos es que generamos superficialidad en el aprendizaje. El secreto al éxito en el aprendizaje y en las pruebas PISA también es encontrar, enseñar menos cosas con una mayor profundidad, generar una mayor comprensión de los fenómenos, más allá de aprender mucho del contenido superficial. Si uno aprende solo el contenido superficial y no aprende las tareas, no va a tener éxito. Pero si entiende las ideas, el contexto y las tareas, en realidad se puede aplicar este conocimiento en otros contextos diferentes.